Buenas tardes, estamos aquí en este evento para escuchar al señor magistrado Reynando Manuel Reyes Rosas, que ha tenido a bien venir con nosotros a compartir hoy estas ideas en relación con la investigación de la tortura en el ámbito jurisdiccional. Parece que es un tema muy relevante, creo yo, tengo la percepción de que se plantearán bastantes ideas que nos puedan ayudar a todos en el desarrollo de estos conceptos. Para iniciar, voy a hacer la presentación de la asemblanza profesional de nuestro expositor. El magistrado Reynando Manuel Reyes Rosas es originario del puerto de Veracruz, egresado de la primera generación de la entonces Escuela de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, con estudios de latín, inglés, francés e italiano. En su carrera de servidor público, se informa que ingresó al Poder Judicial de la Federación en el año de 1987, carrera judicial en la que fue nombrado primero como juez en el año 2000 y después como magistrado en el año 2004, trayectoria que en el mes de octubre de este año se cumplen 32 años de servicio, por cierto, con un expediente sin queja fundada alguna. Inclusive en el mes de marzo del 2019 se hizo acreedor de la presea el litigio por vocación por parte de la Asociación de Abogados Litigantes de México, AC. En lo académico, ha sido catedrático de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, la Universidad Nahuac Campo Sur de la Ciudad de México, la Universidad Latina Campo Sur, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, todas estas en la Ciudad de México y del Instituto de la Judicatura Federal. Últimamente profesor en el área de posgrado de la Escuela Libre de Derecho. El magistrado es miembro de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, coordinador de magistrados en materia penal del Poder Judicial de la Federación e integrante del décimo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México. Cuenta con estudios de especialización en Justicia Federal para Adolescentes y Ética Judicial por parte del Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte de Justicia de la Acción. Asimismo, cuenta con maestría en Derecho por el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios, así como estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Anahuac Campo Sur, además de múltiples diplomados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México. En relaciones laborales, juicios orales, protección de los derechos fundamentales, reforma constitucional en México, argumentación jurídica, técnicas de litigación en el sistema penal acusatorio, aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, cursos de destreza en litigación oral y de audiencia inicial en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Curso de capacitación en la función del juez constitucional en el sistema acusatorio, experiencias compartidas, impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, entre muchos otros. Como vemos, nuestro distinguido invitado es un conocedor de la materia, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Así que les pido que le demos una cordial bienvenida, por favor. Aplausos. 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 distinta de aquella ante la cual se vertía la declaración que era el Ministerio Público. Otro, que prueba suficiente, fundamentalmente, y que se dejaban a espíritu los derechos para hacerlos guardar. Ese era ya una especie de argumento que hice para afrontar ese tipo de migraciones trascendentales. Pero no era porque se evadiera el tema, sino porque la estructura del proceso, así lo indicaba, el juzgador no podía, por lo menos los que tenían a su cargo el control constitucional, no existían pautas firmes, seguras, idóneas y eficaces para, por medio, establecer un vehículo para indagar y establecer y castigar esos reprobables conductas. Todo acto que vaya en contra de un procedimiento tiene que ser reparado. Esa es una regla. No conozco un procedimiento penal, no conozco un proceso penal que esté ayuno de violaciones de esta indole. Hay violaciones procesales de toda variedad, de minor y mayor envergadura. El requisito fundamental que debe existir en todo procedimiento penal es que esta violación trascienda al resultado del paro. Nosotros intervenimos en la administración de justicia y tenemos que estar muy atentos, muy atentos para sopesar, primero para detectar y después para sopesar la importancia de cualquier violación. La ley, la ley de amparo, establece un sinnúmero de casos ejemplificativos para establecer y decirnos, hay aquí una violación procesal. Pero se establece también como requisito que no toda violación procesal va a meritar una reparación a través de la figura de la reposición, sino siempre y cuando esa violación trascienda al resultado del fallo. Toda tortura es probable. La percepción de esta práctica constituye el derecho. Debe ser denunciada. Debe ser denunciada. Estamos entre los tiempos han cambiado, pero la tortura ahí está. Persiste. Sigue siendo una práctica constante para obtener ciertos beneficios, ciertas posturas dentro de un proceso para que esto impacte a esa sentencia. Recordemos que toda sentencia condenatoria en términos del artículo 20 constitucional apartado A debe estar sustentada, debe ser prueba de convicción, de culpabilidad. El juez debe dictar una sentencia donde esté seguro, esté convencido de que estamos ante un sujeto que efectivamente cometió lo imputado. En esa práctica, el proceso penal busca y establece una verdad. En el proceso penal anterior, en el cual yo nací y muchos de nosotros, se decía que se buscaba una verdad. Ese es un tema de una envergadura filosófica tremenda. El proceso penal actual establece una verdad. Creo que históricamente el proceso penal se hizo cuando se buscaba una verdad para no llevar a alguien más a una crucifixión y tener históricamente un peso de conciencia ante ello. Se buscaba una verdad. Por ejemplo, en nuestro sistema actual, nuestro sistema de derecho, tiene como... no es muy buena en realidad. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, se nos narra cómo la fidelidad, la justicia y la rectitud de corazón de su padre David, fueron las virtudes que movieron en Salomón, ya siendo rey, para pedir en sueños, verse igualmente favorecido, para estar en aptitud, a pesar de su ofrendad, de juzgar sabiamente a su pueblo. Esa mención que hago bíblica no es de ninguna manera un adoctrinamiento, sino porque, para enfrascar y centrar el tema, en que muchas traducciones señalan que ante el ofrecimiento onírico del Señor que le hizo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, Salomón solamente se concretó a pedir algo fundamental. Pidió inteligencia para oír en juicio. Vean ustedes que, de esta manera, el escuchar para juzgar no sólo se constituyó en una de las premisas fundamentales que nos observaron desde hace más de dos mil años, sino que a su vez nos revela que para escuchar es necesario la proximidad o la cercanía entre el que habla, el que pide, el que informa, y la persona en la que encarna la decisión. Nunca se escuchará al de la lejanía. Tanto que en ese mismo pasaje bíblico también se nos relata cómo Salomón materializa esa virtud en una decisión que adoptó entre el reclamo de dos mujeres en torno a quien de ellas recaía la maternidad a tu niño. Controversia que se resolvió no sólo en una misma audiencia en la que ambas mujeres planteaban sus contrarias pretensiones, sino con un viso de continuidad, cada una de ellas expone las razones de lo que consideraba como su genuina maternidad. Pero fundamentalmente, este pasaje nos revela la importancia de la inmediación con respecto de quien juzga, pues luego de escuchar y observar atentamente la actitud asumida por cada una de las contendientes, Salomón pide una espada y dice, partan en dos al niño y den la mitad a cada una. Ante ello, la mujer de Ginera, el hijo, le pidió a Salomón, porque sus entrañas se le conmovían, que no matara al niño. Y dijo, dad a esta el niño vivo, mientras que la otra sostenía, ni a mí ni a ti, partidlo. Así, luego de que por la proximidad o la inmediación, escuchó y percibió la conducta adoptada por cada una de ellas, el rey Salomón normó su criterio. Y en ese mismo acto, ante el pueblo de Israel, públicamente, sentenció. Entréguenle a la primera el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. Esta decisión salomónica que se produjo, observen ustedes, se produce en un marco de contradicción, concentración, continuidad y publicidad. Pero ese pasaje nos demuestra que mientras la oralidad es una forma de entendimiento, la inmediación es una innegable forma de percepción. He aquí la importancia de la inmediación. La inmediación como sinónimo de cercanía. Mientras la inmediación es material, la inmediatez es temporal. La inmediación, esta cercanía para escuchar a quien pide, a quien reclama, a quien habla, es importantísimo en cualquier tipo de procedimiento. Pero se tiene que dar noticia de algo. Esto es muy importante porque la tortura como acto reprobable, podemos ponerle cualquier calificativo a esto, no podrá actuarse si no se tiene noticia de ello. He aquí la importancia de dar noticia a la tortura y sus equivalentes. Es vergonzoso que un artículo constitucional nos tenga que decir que la tortura, los azotes, los palos, las marcas, etcétera, etcétera, son actos prohibidos, cuando per se podemos haber presumido que esto no era necesario de plasmarlo en un documento o en nuestra carta marco. ¿Dar noticia de qué? De la tortura. En la Segunda Guerra Mundial hay un texto que me va a permitir leer acerca de la importancia de dar noticia de ello. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio. ¿Por qué? Porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio. ¿Por qué? Porque yo no era socialdemócrata. Vean ustedes la indiferencia. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Esta protesta, esta comunicación, ha dado pie a que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia establezca, a través de esta fuente formal del derecho, lineamientos para cómo afrontar este fenómeno y aberrante vicio en nuestro país. Observen que aquí la jurisprudencia de la Corte tiene una función no interpretativa en puridad, no interpretativa de normas jurídicas, sino de ellos. Los que nos formamos bajo la ley de amparo anterior, siempre tuvimos la idea de que a través de la jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia se iba sentando criterios de esta índole para desentrañar el espíritu de una norma, desentrañar el espíritu de una ley. No, la historia nos ha marcado que la Suprema Corte de Justicia se ha también ocupado de interpretar hechos. En materia laboral, el ofrecimiento del trabajo. El ofrecimiento del trabajo es una figura que no aparece en los textos de esta índole laboral. Sin embargo, es un fenómeno jurídico que se produce en el procedimiento laboral. Y la Corte se ha ocupado, no de una norma, de este fenómeno jurídico para establecer bajo ciertas o tales circunstancias, lineamientos, es decir, ah, hay calificativos que indican que el ofrecimiento fue de buena o de mala fe. ¿A qué quiero llegar para en esta explicación? A que la tortura como tal la ha interpretado la Suprema Corte de Justicia, pero hasta apenas está establecido como algo, como delito. Pero el fenómeno jurídico ya ha sido objeto de análisis para previa interpretación, insertarlo como línea de cómo abordarlo según la índole del proceso, ya sea como delito per se o como violación al debido proceso. Como delito es la denuncia. Como afectación al debido proceso también es la denuncia. Como delito debe investigarse. Como afectación del debido proceso debe investigarse. Pero en este último, cuando se constata la existencia de la tortura, las pruebas obtenidas a partir de este hecho, de este fenómeno, produce la ilicitud de la prueba. Y también tiene un efecto corruptor que debe e impacta en todo el proceso hasta la sentencia. Y esto es de una importancia, pero también preocupante conclusión, de que cómo se va a obtener una sentencia condenatoria cuando la prueba producto de una actividad de esta índole afecta y merna el convencimiento de culpabilidad que sí exige como premisa nuestra Constitución. Esto es lo más preocupante porque somos operadores jurídicos. Contribuimos en esa administración de justicia para establecer, ya no digamos alcanzar una verdad, para establecer la verdad y con base en ella establecer sus consecuencias a través de la pena. No se alcanza esta finalidad. Estamos viviendo en tiempos donde es muy peligrosa esta cuestión de la tortura, porque la tortura cada día los tribunales, los juzgados de distrito están, en mis tiempos se hablaban en los expedientes, en los rubricados, recordarás, decían, incomunicado. A pesar de que la palabra incomunicado no aparecía en el artículo 22 constitucional, existía incomunicación. Y se establecía ya un mecanismo en el juzgado para enviar al actuario, localizar al quejoso, que por la incomunicación no promovían las demandas de amparo, los familiares, la esposa, el padre, hasta menores de edad, se concedió en las galeras, el actuario, un apéndice del juzgado, tenía que constituirse en estos medios reprobables y reprobados históricamente para constatar, y ya se formaba parte de una costumbre y de una apreciación como aquel que tiene tacto con la sangre, en un hospital, nosotros teníamos, y normal. Y decíamos, y se llegaba al actuario, para aquellos que han sido actuarios, levantaba su diligencia y hacía constar que el quejoso, no tan solo había sido hallado, que estaba moratado, con equimosis, hinchazones, etcétera, etcétera, y como por razón del procedimiento, el juicio de amparo, pues había, se producía un cambio de situación jurídica, y vámonos, ¿por qué? Porque ya pasaba a disposición de la autoridad, en fin, una serie de mecanismos que hacía desaparecer, y creo, podemos estar de acuerdo, que estos temas de grandísima importancia se iban rezagando, y no quedaban más que una mera noticia hermetótica para el imputado. Desde tiempos muy remotos, el hombre descubrió que por medio del dolor y el sufrimiento de otros, podía conseguir ciertos beneficios. Descubrió que siendo víctima de un mal, obtenía un poco de alivio al infligir el mismo mal a quien se lo había procurado primero. De esta manera, surge la ley del talión. Más tarde, el hombre, el hombre se percató de que el miedo al dolor y al sufrimiento, que ya se aplicaba como una sanción, provocaba un efecto mental coercitivo que obligaba a los miembros de las comunidades a conducirse dentro de ciertos lineamientos, por lo que se empezó a utilizar como un medio de represión ante ciertas faltas y posteriormente como una medida de seguridad. De esta manera, el uso del miedo, el dolor y el sufrimiento eran una herramienta para mantener el orden y la estabilidad de los pueblos antiguos. Desafortunadamente, el poder que se ejercía sobre otro, mediante la aplicación de sanciones, en algún momento se tradujo como una forma para conseguir no sólo lo justo y recíproco o bien para saldar una deuda, sino también para obtener aquello deseado que poseía otro, sin tener un derecho legítimo. Y es aquí donde nace el concepto de tortura. Esta tortura, hay una particularidad en ella. Los que intervienen en un procedimiento penal, los que intemporalmente se ven incrustados por razón del procedimiento en la investigación de un hecho que se dice delictuoso, son los que mayormente practican este tipo de actos. Y aquí hay una paradoja en cuanto al juicio de amparo. El juicio de amparo nace como un medio, va a parecer eso de metanía, como un medio de control de los actos de autoridad. ¿Por qué control? Porque se ciña el acto al marco constitucional. Pero se descubrió filosóficamente hablando que la reiteración de un criterio generaba jurisprudencia y que la reiteración de un criterio establecía pautas que observar. ¿Y a quién estaba destinado esas pautas? A la autoridad responsable. Y la autoridad responsable tenía que resarcir el derecho bajo dos palabras fundamentales en el juicio de amparo. Restitución y restablecimiento. La sentencia de amparo tiene, es condenatoria, compañeros. Una sentencia de negatoria de amparo es declarativa, como no es una sentencia de sobrecimiento. Una sentencia de condena es la concesoria de la protección constitucional. Y tiene dos ámbitos, dos cosas que tienen que hacerse. Restituir al quejoso en el derecho violado. Y dos, restablecer las cosas en el estado violado. La acción de amparo tiene dos elementos, una causa remota y una causa próxima. Una causa remota nos dice, el quejoso está gozando de una libertad, está en plenitud de ejercicio de sus derechos. Pero de repente aparece en esa cotidianeidad de su vida, aparece el acto de autoridad que merma, trastoca el derecho, lo disminuye, lo apabulla y entonces esta causa que es la próxima es la que conlleva a que el quejoso plantee su demanda de amparo y aparezca esa maravillosa figura de la suspensión. pero hasta llegar a la sentencia de amparo la restitución y el restablecimiento se establece a través de un criterio un criterio que por los borrazones del procedimiento puede llegar hasta un tribunal colegiado hasta un pleno del circuito hasta una suprema corte de justicia y estos estos entes maravillosos que sientan jurisprudencia así lo anitan pero en términos de ley señores esta jurisprudencia es obligatoria para todos los operadores jurídicos pero ojo para todos aquellos entes jurídicos que realicen un servicio público jurisdiccional pero no obliga al ministerio no obliga a la policía y se produce un fenómeno los principales escenatarios de estas tesis que están obligados a respetar los derechos humanos en términos del párrafo tercero del artículo primero constitucional que nos dice que todas las autoridades debemos velar por la observancia y respeto y garantía de los derechos humanos estos entes no lo hacen porque no conocen la jurisprudencia porque no se los obliga habrá ministerios públicos que por una actividad académica por una actividad de despreocupados aquellos del estudio tendrán conocimiento de los deneñamientos pero hoy por hoy desconocen cuál fue el criterio que sobre el tema haya emitido la Suprema Corte de Justicia desconocen que es una declaratoria de constitucionalidad desconocen que es una acción de constitucionalidad que es una controversia constitucional porque además de que no actúan bajo unas figuras mecánicas actúan mecánicamente jurídicamente desconocen la sustantividad de estos temas y entonces no saben cuál es el procedimiento que la Corte establece a pesar de que ellos son los principales dissenitarios pero produce a su vez otro fenómeno antiguamente la averiguación prega se integraba con múltiples defectos con múltiples vicios y llegaba al juez y el juez tenía que depurar ¿por qué hasta el juez y por qué no antes? ¿por qué hasta el juez cuando en la actualidad todos tenemos que velar por los derechos humanos? Había una frase de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que en paz descanse de un ministro José Jesús Guiño Pelayo que escribió un texto el Estado contra sí mismo no señores el párrafo tercero no es el Estado contra sí mismo es el Estado a favor de sí mismo porque de esta manera las instituciones se legitiman de esta manera las instituciones adquieren algo que se llama y que es muy necesario en esos tiempos credibilidad son muchos los fenómenos que en torno a la tortura y todos los vicios procesales de lo que estamos hablando hay muchas maneras de afrontarlos si la tortura aparece como delito señores se denuncia podrá ser materia de un juicio de amparo indirecto y ya la corte ha establecido lineamientos señores lineamientos en los cuales nos dice que cuando la autoridad tiene un informe justificado en forma lacónica en forma genérica el juez tiene la obligación de que investigar en eso se traduce su actividad para llegar a esa realidad ¿qué nos está informando en la actividad de un juez? si el juez debe ser imparcial si el juez debe ser independiente si el juez debe ser profesional yo añadiría con todo respeto si el juez nunca debe ser ingenuo eso es muy importante percibir es la manera de detectar la ilicitud de un proceso la tortura en su impacto del debido proceso tiene dos vertientes ya sea en el anterior sistema como en el actual en el anterior sistema la institución probatoria la reposición del procedimiento la investigación del hecho en la medida que impacte en el proceso en el actual sistema considero que debe puede emerger bajo muchos matices en cualquiera de las fases del nuevo procedimiento penal acusatorio la tortura no es materia de análisis quiero hacer la aclaración en los procedimientos abreviados ¿por qué? porque aquí es un convenio entre el Estado y el imputado donde el juez interviene para dar un viso de legalidad donde el imputado acepta de lo que se le acusa no es una confesión es un reconocimiento podrá decirse que es una aceptación podrá decirse que es una admisión podrá decirse que es un reconocimiento con las variantes que cada una de estas palabras cuya connotación es distinta pero nunca podrá decirse que es una confesión en el procedimiento abreviado nos habla de confesión ese es otro tema pero ven ustedes que son a través del ejercicio jurisprudencial ese país va a ir cambiando creo que si existiese en esos tiempos que hay una legislativitis ¿sí? ojalá supiera una reforma en este punto la ley de amparo para establecer como en materia administrativa obligar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer como ente como destinatario de la de la jurisprudencia pues al Ministerio Público y a la Policía Ministerial eso sería para mí es una observación que vengo analizando de tiempo no mucho pero pero porque para evitar y obligar aún más a que todos en realidad intervengamos como operadores jurídicos en en esta en esta en este respeto y salvaguarda de los derechos humanos son muchísimos temas que ahorita me fui rápido 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 pero cada cada día en la en lo cotidiano en la intimidad de una oficina en la en el seno de una discusión todos los magistrados debatimos sobre la importancia de este tema es vergonzoso que se hable de ello porque no debería el mundo ideal sería que esto no existiera para mí sería de una gran satisfacción tener asuntos donde el tema debatir fuera el estrictamente jurídico en su connotación estrictamente jurídica y no analizar un fenómeno reprobable y su impacto en un procedimiento de índole penal acepto preguntas muchas gracias fíjense que planteamiento tan interesante de nuestro seguido magistrado premisa toda tortura es reprobable creo que de ahí no debemos de salirnos pero las consecuencias que nos plantea el magistrado son muy interesantes delito per se o violación procesal creo yo que este es el punto que tenemos que tener muy claro el juzgador no debe de ser ingenuo cuántas veces como violación procesal se invoca la tortura con un afán más allá de la estricta defensa de los intereses personales sino como una pretensión de política o de estrategia defensiva que al ser sobre un tema absolutamente reprobable es sumamente trascendente eso es lo verdaderamente interesante estos tiempos son tiempos muy interesantes para los juzgadores porque cada reto que nos ha planteado el pasado lo tratamos de resolver por una medida que consideramos actual y probablemente estamos generando un problema futuro es la mecánica en la que nos movemos y me parece que la propuesta del señor magistrado es muy interesante en este sentido y pues ojalá las preguntas vayan encaminadas hacia allá para no tener que preguntar entonces por favor si alguien tiene preguntas queda abierta el debate o esta sesión de preguntas evasivas por favor allá adelante allá al fondo hola buenas tardes mi nombre es Ricardo Ávila quisiera saber exactamente hoy en la actualidad 2019 o en el año presente cuál es el indicador de delito como tortura hoy en día hay un índice o un medidor en materia de derecho penal que nos muestre esta cifra el medidor tengo entendido que es muy bajo es muy bajo como magistrado no tiene un asunto de tortura como delito si esto puede ser indicativo de los 10 tribunales colegiados que existen en esta ciudad en este circuito de más de 22 millones de personas el tribunal colegiado a mi cargo en mi ponencia no he tenido un solo asunto de tortura como tal hemos tenido múltiples casos de tortura como por impacto al debido proceso que es otra cosa pero el delito de tortura per se no tal vez por lo novedoso del caso pero yo voy a asegurar algo y afirmo por la falta de denuncia es esto la falta de denuncia a pesar de que tenemos el deber no la obligación el deber de atender a los criterios de la corte interamericana de derechos humanos por ejemplo en el tema de tortura se ha establecido que el delito de tortura es imprescriptible a pesar de que en nuestra legislación se establece la prescripción pero una se distingue pero en tema de tortura se establece que estos delitos son imprescriptibles y tengo entendido que se han respetado se han acatado esos alineamientos pero el porcentaje de procesos me atrevería a sostener que es muy bajo miren voy a decir algo y con mucho respeto para los que estén del otro lado de la parte acusadora la Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General de la República en esos tiempos en que bueno si es muy la costumbre es muy muy socorrida porque piensan que cambiando el nombre cambian las cosas este del catálogo de delitos que tenemos en el Código Penal creo que la Procuraduría más tiene que conocer tres secuestro delincuencia organizada y operaciones con recursos de operaciones ilícita y sanseca simplemente en los medios de comunicación cuando dicen a fulano de tal lo detienen ya más delincuencia sí delincuencia organizada parece que está haciendo una apuesta operaciones operaciones con recursos y etcétera porque se ha utilizado es un preocupante esto me atrevo a decir de que el verdadero combate a la delincuencia el verdadero combate a la delincuencia se da a través de políticas que impactan en la persecución e investigación de delitos y el fenómeno de que la tortura no se denuncie y no tengamos un gran cúmulo a pesar de que cotidianamente se hace esto basta saber los asuntos del estado de Guerrero Oaxaca desaparecidos etcétera no tenemos un solo caso no hay procedimientos penales no hay procesos penales y sin embargo se utilizan las instituciones para otros fines creo que debe existir un freno de esto debe existir un freno de esto porque nosotros contribuimos a esta paz que debe existir en este país y a veces le pegan durísimo al poder judicial creo y sostengo que la mayoría de los casos en un alto en un altísimo porcentaje nos pegan a los que como mi compañero y un servidor y la gran mayoría de los que apostamos a esto lo hacemos con mucha dignidad lo hacemos con mucha dignidad y estudiamos nos entregamos y nuestra actividad es sin reflectores estudiamos y por ejemplo decía el compañero magistrado la tortura se utiliza como argumento de defensa como versión defensista y alguna vez me preguntaban oye es correcto esto claro claro que es correcto es más la palabra es que puede incurrir en mentira es que bien porque porque eso representa un derecho el derecho a defenderse el que tiene la obligación porque tiene todo el aparato estatal para ir contra el gobernador es la institución del vicerio público y todo juzgador al margen de lo que diga en su defensa un imputado la mirada debe dirigirse siempre hacia lo que dice el ministerio público hacia lo que acredita el ministerio público en otras materias ajenas a la penal en materia laboral en materia civil se dice el actor debe acreditar los hechos constitutivos de su acción independientemente de que el demandado acredite o no sus excepciones y diferencias esto está ocurriendo bajo nuestro actual sistema bajo nuestro actual sistema tiene que esto dar oportunidad a irse depurando créame don Ricardo que cuando surgió el nuevo sistema penal causatorio el que adoptó una postura contraria a ella fui yo algunas me invitaron a un congreso y todo el mundo hablaba de las virtudes y las bondades del sistema penal causatorio y me toca a mí exponer casi le bajan porque yo dije que yo no estaba de acuerdo porque yo me eduqué bajo un principio básico de la búsqueda de la verdad no del establecimiento de la verdad ese es un tema de gran importancia filosófica de la búsqueda de una verdad y por eso los jueces en antaño teníamos la facultad de realizar diligencias para mejor proveer porque era nuestra actividad de búsqueda de la verdad pero creo que esta búsqueda de la verdad no ha desaparecido en el actual sistema porque si tenemos la función de salvaguardar los derechos humanos y aparezca un tema de tortura tenemos que buscar la verdad acerca de la tortura porque como lo dije una ocasión son como los anteojos si la tortura empaña el cristal no podremos percibir la verdad a juzgar la cosa a juzgar no la tendremos plenamente con pulpitud a la vista es lo que yo podría saber señor magistrado buen día gracias por la sabiduría que nos obsequia me quedo con unas dudas cuando la tortura es el resultado de maquinaciones y fabricaciones de delitos desde el ministerio público que como resultado tiene la tortura por obvias razones el ministerio público difícilmente va a investigar el protocolo de Estambul como puede aplicarse desde esa autoridad que fue la que generó la violación de derechos humanos y la misma tortura nosotros como ciudadanos venimos nosotros por un juicio y llevamos y vimos el cartel de este evento y dijimos nos metemos somos neóficos y el desconocimiento la ignorancia es es nuestra nuestro más gran verdug ¿cómo se va a ser? Ángel Flores Molina el estado mexicano tenemos herramientas mire yo he sido muy escéptico a hablar de temas de índole de tratados internacionales no por lo que deseño sino porque por ejemplo en el análisis es un asunto siempre veo hacia el interior de mi estado de mi normatividad creo que tenemos una constitución y lo he sostenido en varias ocasiones una constitución de verdad maravillosa una constitución donde está procedida la pena de muerte se me hace un documento muy respetable la convención americana de derechos humanos en su artículo 4 legitima la pena de muerte la legitima vean ustedes el artículo 4 establece ciertos requisitos en los cuales no se puede imponer lo cual significa que sí puede imponerse entonces yo voy a ser siempre algo de esa comparativa porque trabajo con sedentarios que son latigados hace rato gente muy preparada y siempre les digo esta recomendación primero ver hasta nuestro derecho interno y después se hace y esto quiero decirle a usted contamos con herramientas contamos con métodos de investigación contamos con todo el problema es que apenas estamos en un proceso de evolución lo decía con un muchacho Ricardo de que no se denuncia el delito hay una resistencia a la investigación de este delito porque el ministerio público y la policía tendrían que investigarse así mismo diferente y entonces creo que el problema no es de instituciones es de personas una cultura yo quería decirle esto cuando la jurisprudencia se establece ya sea por contradicción de tesis o por reiteración ¿sí? ¿cuál era la finalidad? los que crearon el juicio de Adán Paro que sabían más que un servidor decían que era una manera de destruir los actos inconstitucionales la ley inconstitucional a golpes acompasados de jurisprudencia era una frase maravillosa a golpes acompasados de jurisprudencia ¿por qué? porque a golpes golpe tras golpe se obligaría esa era la pretensión de que la autoridad ceñiría sus actos a un marco legal la historia nos dijo que no por eso uno de los efectos del juicio de Adán Paro era la relatividad de las sentencias porque se pensaba que tenía un digamos se iba a educar a la autoridad y yo le puedo decir hay criterios y criterios y criterios donde dicen este acto es inconstitucional por estas razones y se tiene que estar aplicando todos los días la jurisprudencia porque la autoridad no conoce la jurisprudencia la vida entonces el juicio de Adán Paro en ese aspecto no alcanza no colma en esencia su finalidad que es restituir y restablecer porque la autoridad a mí me interesa mucho que se restituya un gobernado y se restablecen sus derechos a un gobernado pero también para mí es mucho más importante que la autoridad repare su conducta con aquel padre que reprenda a su hijo y lo educa ¿verdad? lo educa es lo que pasa en este país ¿por qué? porque no se obliga por eso mi premisa era también en esa exposición la reforma en torno a ese aspecto hola ¿qué tal? buenas tardes a todos mi nombre es Carlos Flores magistrado Romano magistrado Juan buenas tardes a todos mi pregunta más enfocada va respecto a los juicios de amparo directo cuando hacen valer los quejosos respecto a la tortura por lo regular en las sentencias y los criterios que manejan los actuales magistrados se enfocan nada más en resolver del fondo y dejar aparte respecto a la sentencia dando vista al Ministerio Público para que haga continuidad de la misma como hablábamos y por lo que yo entiendo yo creo que se queda un poco olvidado respecto a una violación constitucional si tuviera un ente bastante fuerte respecto a cómo se consiguió la tortura y la declaración que tuvo respecto si no hubieran algunas otras pruebas para efecto de que el quejoso pudiera estar dentro de la prisión por un delito que igual fue bueno tiene mucha razón mire es un tema fundamental en el anterior sistema en el anterior sistema mire cuando se advierte una violación procesal hay que analizarla desde ello al principio yo no he conocido un proceso penal que esté limpio de violaciones uno se sienta a analizar un proceso penal llevó a violaciones entonces tenemos que sopesar y el alegato de tortura no siempre es cierto podrá decir en la etapa de averiguación previa fui torturado pero negó los hechos entonces frente a un acto de tortura la conclusión es que no tuvo el impacto de obtener una aceptación una admisión un reconocimiento y más aún una confesión no llegó a ese lugar y entonces ¿qué hace el juzgador? negó los hechos negó los hechos negó los hechos pero alegó tortura entonces analizamos el tema el proceso penal se resuelve la litis que es el delito imputado si se acreditó si se acreditó la responsabilidad si las penas están correctamente aplicadas ¿qué sucede? tendríamos que con base en ese material probatorio resolver resolver en torno así es factible o no conceder la protección constitucional pero no soslayamos el tema de tortura por eso muchos tribunales dicen se den el amparo dos de ese vicio del Ministerio Público con la cinta tortura quien le sigue ese evento quien le sigue ese evento ha aparecido por ejemplo hay casos donde no todo es como se piensa también porque ha habido casos en el que se comenta el delito y aparece el imputado con una multiplicidad de golpes y ya cuando nos abocamos a analizar el expediente advertimos que si cometió el delito la comunidad lo detuvo hizo justicia por su propia mano y si no llega la autoridad lo ejecuta entonces aquí al revés hay una reprobable conducta de tortura pero no proveniente de la autoridad es decir son muchos matices muchos matices que tenemos por eso decía no hay que ser ingenio ¿por qué? porque también hay personalidades en el imputado donde deja entrever sin calificarla como tortura deja entrever que fue y no lo denuncia no lo denuncia sino hasta que llegue el amparo directo se formula como concepto de acción o bien nosotros lo percibimos por eso decimos que no debemos ser ingenios lo percibimos y analizamos cuál fue la manera en que se condujo ante la autoridad la palabra es muy importante en nuestro sistema de derecho la expresión de algo es fundamental es el continente del agravio es el continente de la verdad conforme lo exponga tenemos que ser muy atentos para saber a qué se está refiriendo a qué se está refiriendo una sola palabra yo recuerdo que hace años tuvimos cuando estaba en Michoacán eran dos doctores el médico especialista y el R1 R2 y entonces el R1 advirtió un signo en el paciente y puso que estaba moratado que tenía tenía libidez y con base en esa libidez le había dado tal medicamento llega el especialista en la mañana ve ese dato y confirma que se le sigue aplicando pero resulta que el internista lo interpretaba como libidez como sinónimo de pálido cuando el médico el médico especialista en su cargo había una discrepancia interpretaba correctamente la palabra la palabra libidez que es amoratado entonces ese tipo de comprensión es donde tiene que intervenir el juez con todo tiene que tener una mentalidad yo decía hace poco una mentalidad universal una mentalidad de cultura una mentalidad imbuida de cultura de estudio de mucha precaución pero esa es la razón por la que muchos tribunales colegiados resuelven y a la vez dan vista pero sin impacto en el proceso tenemos alguna otra pregunta gracias buenas tardes mi nombre es Carlos Velázquez nada más al magistrado si pudiera ahondar un poquito ya ve que en el caso de 43 de adopción obviamente no el magistrado tribunal de una sentencia en la que se hiciera hasta un comité no voy a hacer mire hay una mire los magistrados todos los jueces magistrados trabajamos sin reflectores yo puedo tener una opinión acerca de algo y puedo discrepar como persona pero hay un principio que se llama la independencia judicial la autonomía el profesionalismo que nosotros no somos compañeros yo puedo tener una opinión pero no puedo ni favorecerla ni adularla y mucho menos descalificarla entonces cada asunto pensamos yo no he conocido asuntos iguales porque no hay asuntos iguales son parecidos lo parecido nunca será igual nunca entonces cada asunto tiene sus matices yo he tenido asuntos donde el tema es violación por ejemplo y la postura que he adoptado en cada una de estas de este tipo de delitos que también son muy aberrantes ha variado esos son asuntos mediáticos que no me atrevería a hacer una afirmación so pena de incurrir en déjese usted en una imprecisión sino en una falta de respeto a quienes todavía tienen su cargo de investigación de un hecho que hasta la fecha tengo entendido que es ese hecho si no hay más preguntas no nos queda más que agradecer esta brillante exposición del señor magistrado Reynaldo Reyes quien había compartido con nosotros estos temas que me parece que resultan trascendentales en el desarrollo de nuestro sistema jurídico les pido por favor que les demos un fuerte aplauso en nombre de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de la Región Ciudad de México me permito entregarle este reconocimiento al señor magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas y Rosas integrante del décimo tribunal radicado en materia penal del primer circuito por su brillante exposición aplausos aplausos de la Región